Muy buenos días, bienvenidos al SQ Play. Hoy lunes, comienzo de semana, arrancó con esta protesta de los judiciales frente a la legislatura. Esta marcha que desde las 9 horas se está realizando hasta las 11.30. Este kit de colaboración como realizaron el último viernes. Como pueden observar, se ha incrementado muchísimo el número de personas participantes. Han venido de todas las oficinas del Poder Judicial. Empleados de juzgados, fiscalías y defensorías. Penales, laborales y comerciales, auxiliares. Como pueden ver, más de 200 personas manifestándose frente a la legislatura provincial. Resguardados de la sombra a la sombra. Ya en otros momentos, 27 grados de temperatura en una jornada que tendrá máximas de 33 grados en el día de hoy. También está anunciado en esta protesta que están realizando el día de la fecha. Hoy lunes, 28 de noviembre, que mañana, día martes, habrá un paro total de actividades de todos los empleados del Poder Judicial. Y a las 17 horas, realizarán una movilización hacia este lugar, hacia la legislatura. Eso va a ser mañana. Este paro, total de 24 horas, excepto personal de guardia de policía judicial. Esta es la forma de protestar de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación. La Comisión Directiva Seccional Catamarca. En contra de lo que fueron los anuncios de recortes que habrá para la justicia para el año venidero. Vamos a adelantarnos un poco para hablar con el Secretario General, con Hugo Contreras. ¿Cómo le va, Secretario? Hugo Contreras, realizando esta protesta frente a la legislatura, hoy en gran número. Han venido de todas las delegaciones. Sí, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, gracias a Dios, estamos todos presentes. Faltan algunos compañeros más que seguramente se van a seguir sumando. Y bueno, casualmente estamos todos porque el problema es todo. Acá nos incumbe desde el primer empleado hasta el último empleado del Poder Judicial, que es una problemática que ya está apareciendo, que la vamos a tener, y seguramente se va a agravar más si no salimos, si no nos exponemos, y si no salimos a dar lucha sobre nuestros derechos ya adquiridos. El día de hoy van a estar hasta las 11.30, después vuelven a sus lugares de trabajo. Exactamente, hasta las 11.30 volvemos a nuestros lugares de trabajo, y vamos a confirmar con todos los compañeros para ver cuáles son las medidas a seguir. Porque no vamos a despegarnos de este lugar donde se va a hacer el tratamiento real sobre la situación y el futuro del compañero y del trabajador judicial. Mañana van a hacer un paro total de 24 horas, salvo la delegación judicial de la policía. Exactamente. Mañana es el paro de 24 horas, policía judicial únicamente está exceptuado el personal que está de guardia, porque sí o sí está garantizado el servicio mínimo e indispensable. Así que en las unidades judiciales, los compañeros están de servicio y ellos estarían trabajando. Luego de los anuncios de la ministra Nazareno ante la legislatura el día viernes, ¿han podido comunicarse con alguna persona del gobierno para negociar, para hacer algún tipo de mediación en cuanto a la medida que sería tomada de estos recortes? Mirá, casualmente la vez pasada, cuando fue la reunión de los señores ministros acá, con los compañeros de comisión directiva de nuestro gremio, hemos presentado una nota para ser recibido. Para ser recibido, para hacerle el planteo real y para que conozcan realmente qué es el trabajador judicial, qué desempeña, cuáles son las actividades que tiene y por qué es merecedor de los sueldos que se tienen. ¿Cuáles son los sueldos? ¿Cuándo ascienden según cada categoría, pero un sueldo mínimo de un judicial de algunas personas que están acá, de cuánto es y estos recortes cómo le afectarían? Mirá, no te podría decir en estos momentos, si bien los conozco, pero por una cuestión de respeto a nuestros compañeros, no te diría. Lo que sí te puedo decir es que en el Poder Judicial se concursan los talos. No se asciende por el amiguismo, por el dedo político, nada. Se asciende con concurso. ¿Usted ve alguna salida a esta situación luego del paro de mañana? ¿Va a haber que entablar un diálogo con el gobierno para solucionarlo? Sabemos que es difícil la situación, sabemos a nivel nacional inclusive, pero no por ello se tiene que venir a cortar con la parte más fina el hilo con el compañero trabajador, pero bueno, estamos en la lucha, para eso estamos, y bueno, solicitarle a los compañeros que se solidaricen y estemos todos presentes, la lucha es de todos. Acá perdemos todo, no pierde únicamente el funcionario o el empleado más abajo, perdemos absolutamente todo. Y con esto significa también que con los recortes que quieren hacer con el Poder Judicial significa debilitar a la justicia. Y no es así, no se puede debilitar algo tan vital como es el sistema de justicia. Mañana vuelven a marchar dentro de este paro de 24 horas a las 17 horas en este mismo lugar. Exactamente, mañana es el paro y a las 17 horas marchamos todos nuevamente acá para ser escuchados. Y no únicamente ser escuchados que escuchen el ruido que hacemos y los planteos que hacemos. Si no significa ser escuchados, que se nos otorgue lo que por ley nos corresponde, lo que por derecho nos corresponde, y que sepan que nuestros derechos no van a ser marcillados. Vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Vamos a salir a la calle y siempre en el marco del respeto y de la legalidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. La palabra de Hugo Contreras, el secretario general del Gremio de los Judiciales, siendo el portavoz de, como pueden ver, aproximadamente entre 200 y 250 personas que están resguardados a la sombra en estos momentos. Temperatura, como les decíamos, que ya están rozando los 30 grados. Una mañana muy calurosa aquí en Catamarca. Interrumpido el tráfico de la calle República. Estamos en vivo con este móvil de Besky Play. Son las 10 de la mañana y desde muy temprano, desde las 9, se está realizando esta protesta que ahora está en su punto máximo de convocatoria porque se han ido acercando de las diferentes oficinas, tanto comerciales, laborales y fiscalías, defensorías y juzgados. Bueno, hasta las 11.30 van a estar realizando esta protesta. Después van a volver a sus puestos de trabajo. Y lo que les anticipábamos y lo confirmaba Hugo Contreras, mañana paro total de actividades con movilización a las 17.30 en este mismo lugar. Únicamente el personal de guardia de la Policía Judicial estará mañana realizando tareas. Pero una fuerte protesta ante los anuncios de recorte presupuestario para el área del Poder Judicial y esta respuesta con la manifestación del viernes, esta de hoy, día lunes, y el paro total mañana por 24 horas. A ver, vamos a avanzar para hablar con Cecilia Falcón, quien es la delegada judicial de ATE. ¿Cómo le va, Cecilia? Muy buenos días. Bueno, hoy una gran convocatoria. Bienvenidos de todos los sectores. Sí, efectivamente, todos los compañeros han luchado por lo que es nuestro recorte presupuestario. ¿Han decidido este paro para el día de mañana con movilización a la tarde también? Sí, efectivamente, ya vamos a comunicar a última hora el horario del paro, pero sí, estamos defendiendo a todos. ¿Cuál fue la conclusión de la charla que tuvieron con la Presidenta de la Suprema Corte el día viernes? ¿Ella está a favor de estas protestas? No, nosotros le hicimos conocer que estamos a favor de lo que ella está defendiendo, que es nuestro presupuesto, y nosotros defendiéndolos también. ¿Piensan que se va a abrir un canal de diálogo para poder negociar con el gobierno? Esperemos que sí, porque esa es la idea. Nosotros lo que queremos es tener asegurado nuestro salario, nuestro sueldo y nuestro aguinaldo. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Cecilia Falcón, la delegada del Poder Judicial de ATE, de los empleados. Ahora vemos que están ingresando a la legislatura. Ahora vamos a avanzar para preguntarle con quién van a dialogar. Disculpe. Secretario, con quiénes van a ingresar a hablar, disculpe, con quiénes van a ingresar a hablar. Nosotros la vez pasada con los compañeros hemos presentado una nota para ser recibidos con la Ministra de Hacienda, todos, entonces estamos buscando una respuesta, si nos reciben o no. Esperemos que nos reciban, para que les escuchen los reclamos reales que tenemos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos buscando ingresar dentro de la legislatura para poder dialogar con la Ministra Nazareno o alguna autoridad a realizar este planteo. Vemos que cuatro representantes, secretario general, delegado y dos personas más están dialogando en la puerta de entrada para ver si pueden ingresar. Bueno, desde este lado se puede apreciar la cantidad de gente que se ha convocado a este quite de colaboración hasta las 11.30 aquí en la legislatura. Repetimos, estamos en vivo, 15 minutos desde la legislatura provincial con esta protesta de judiciales y este paro anunciado para el día de mañana. Mañana, mañana, martes 28 de noviembre será esta huelga por 24 horas y marcha a las 17 horas. Hoy hasta las 11.30 estarán manifestándose aquí frente a la legislatura. Nosotros vamos a cerrar este móvil en vivo de Descublé y gracias a todos por estar del otro lado como siempre. Cualquier otra novedad vamos a retomar desde aquí hasta cualquier momento.